La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que me ha dado Dios Desde la bandera de la patria mía El sol nacido que me ha dado Dios El sol nacido que me ha dado Dios El sol nacido que me ha dado Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y legalmente apropiados en manos del régimen militar Entre otras atrocidades cometidas Hoy debemos poner en la agenda política de todos los argentinos El concepto de soberanía Primero y sobre todo por nuestras hermanas perdidas del sur Aún en dominio extranjero Y por todos los soldados Héroes de Malvinas Que allí dejaron su vida Como consecuencia de la aventura político-militar Que significó la guerra del 82 Pero también nos toca hacernos cargo Como sociedad De tener presente la causa Malvinas Que es tan antigua como la apropiación de las islas Por parte del imperialismo británico En el siglo XIX Como vigente hoy día Ya que se observa Una alarmante militarización del archipiélago La pérdida de nuestra soberanía En recursos naturales En la zona en cuestión Y lo estratégico de aquel punto en el sur El cual se encuentra En la ruta comercial bio-oceánica Entre el Atlántico y el Pacífico Sí, la causa Malvinas Sigue tan viva como ayer Y cada vez es de mayor relevancia Para los intereses del pueblo argentino Y de toda Latinoamérica Obviamente Y sin lugar a dudas Apelando al razonamiento más humano Y cristiano Profundamente arraigado en mí Creo que el reclamo por Malvinas Debe ser pacífico Constante Y vigente En el pensamiento colectivo de los argentinos Para ello Hay que mantener viva la causa Sobre todo desde instituciones Como las escuelas En todos sus niveles y orientaciones El Estado Nacional Provincial Y municipal La familia Y los distintos sectores O estamentos de la sociedad Ya que Malvinas Y la causa por la defensa De nuestra soberanía En el amplio sentido Del significado de dicha palabra Es una causa Justa Y patriótica Que debemos Llevar adelante Haciendo ondear La bandera argentina Bien alto Y a toda aquella gente movilizada Y que participó De una forma u otra En esta gesta Mis respetos Admiración Y gratitud Como así también Mi sincero agradecimiento A todos Y todas Los Y las argentinas Que de alguna manera U otra Y en voz De una causa justa Como la de nuestra soberanía Dieron sus vidas Su esfuerzo Y coraje patriótico Ayer Hoy Y siempre Las Malvinas Son argentinas Muchas gracias Y que Dios los bendiga ¡Aplausos! 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 nacional, brillo patriar, en tu diadema, la perdida perlanzar, brillo patriar, en tu diadema, la perdida perlanzar. ¡Gracias! Soy el que tiene mil nombres, mil apellidos, soldado de las Malvinas, me han de llamar. Soy el que pasó de largo los sueños, la adolescencia, carne de cañón desnudo y solo a pelear. Todo un río de sangre en el mar se diluye tan solo en segundos y una sola gota en la memoria no laborra ni la eternidad. Si no pudieron matarnos las balas de los de afuera, los mata la indiferencia de los de acá. En mi herida un granito de sal, en mi herida un granito de sal, soldado de las Malvinas, me han de llamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!